Se aprobó la llamada Ley Airbnb. Esta nueva regulación afecta directamente a los inmuebles que se rentan a través de plataformas digitales. ¿Cómo impacta esto a los propietarios y turistas? La ley busca frenar la gentrificación en la capital y limitar las noches de alojamiento permitidas en inmuebles de corta estancia. Esto pretende equilibrar el mercado entre hoteles tradicionales y alojamientos turísticos. Pero, ¿qué es la Ley Airbnb? La Ley Airbnb modifica las leyes de turismo, de vivienda y reconstrucción en la Ciudad de México. Entre los cambios más relevantes, se añade un párrafo al artículo 61 de la Ley de Turismo y el artículo 36 BIS a la Ley de Vivienda. Estas modificaciones establecen que no se renovará el registro de inmuebles que hayan tenido una ocupación superior al 50% de las noches del año. Esto significa que, si se excede este límite, los propietarios deberán cumplir con los requisitos de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Los inmuebles que no cumplan con este límite anual podrán solicitar su registro nuevamente, pero solo después de un año desde la negativa. Esta nueva normativa tiene un impacto directo en aquellos que dependen de la renta de sus propiedades como principal fuente de ingresos. Además, la ley prohíbe el uso de viviendas reconstruidas tras el sismo de 2017 para fines turísticos. Estas viviendas, junto con las de interés social, popular y sustentable, construidas bajo la norma de ordenación número 26, estarán protegidas de ser usadas en esquemas de corta estancia. El diputado morenista Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda, señaló que esta ley busca equilibrar la competencia entre plataformas de turismo digital y los hoteles tradicionales. Aunque los hoteleros no están sujetos a esta regulación, la ley marca un primer paso para establecer normas en este sector en expansión.